Uno es el híbrido definitivo, una criatura poderosa como ninguna otra, un ser de aspecto bizarro, resultado del ADN de numerosos dinosaurios, algo que solo verías en pesadillas, hablo del Ultimasauros. Por otra parte está un animal cruel, un asesino despiadado, el dinosaurio que acabó con Jurassic World, otro híbrido, me refiero al Indominus Rex, el híbrido más popular de la saga jurásica. Hola a todos mis queridísimos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo Versus en el canal. Ya conocéis estos vídeos, analizamos los rasgos y características de dos contrincantes, las comparamos entre sí y nos imaginamos un escenario ficticio en donde ambos pelean en un combate a muerte. En este caso enfrentamos a dos híbridos, el Ultimasauros y la Indominus Rex, dos dinosaurios letales. Pero bueno, sin más dilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad de Ultimasauros vs Indominus Rex, quien gana. El Ultimasauros Empecemos hablando del Ultimasauros, un dinosaurio híbrido de Jurassic Park Chaos Effect, una línea de juguetes y figuras de Parque Jurásico, en la cual se introdujeron a los híbridos, estando el Ultimasauros, el híbrido definitivo, un depredador supremo. El máximo híbrido mutante. Este dinosaurio es el resultado de la unión del ADN de varias especies, Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Velociraptor, Ankylosaurus y Stegosaurus, dando como resultado la creación de un mortífero dinosaurio monstruoso. Posee la plaquia ósea y los cuernos de un Triceratops, las mandíbulas superior e inferior de un T-Rex, así como el cuerpo. Posee los brazos, piernas y garras curvas de un Velociraptor, la armadura y martillo en la cola de un Ankylosaurus, y las púas caudales de un Stegosaurus. El Ultimasaurus nunca ha aparecido en ninguna película o serie de la franquicia, al menos por ahora, así que no sabemos a ciencia cierta cómo sería en el combate. Todo es especulación, pero no cabe duda que sería un ser poderoso. Se desconocen el tamaño y peso exactos del Ultimasaurus, pero más o menos podemos hacernos una idea. Medirá unos 10 metros de largo, 4 metros de alto y pesará 5 toneladas. Esto basándonos más o menos en las proporciones del juguete original. Vaya un enorme terópodo, de tamaño similar a un T-Rex, lo cual tiene lógica. Y es que posee el cuerpo de este dinosaurio. En definitiva, el Ultimasaurus es un ser mortífero. Posee rasgos letales que le permitirían matar a cualquier otra criatura. Tal vez no sea un dinosaurio colosal, pero sí uno poderoso. Un excelente rival para la I-Rex, la cual lo tendrá complicado. Hablemos ahora de la Indominus Rex, el dinosaurio híbrido albino. Una criatura creada para Jurassic World. Esto para subir las visitas del parque. Al final todo sale mal. La Indominus se escapa, provocando el caos y la muerte. Este monstruo genético mata a humanos y a dinosaurios por igual. No tiene compasión por nada ni por nadie. Mató a trabajadores del parque. Se enfrentó y derrotó a un Ankylosaurus. Aniquiló a una manada de Apatosaurus. Mató a toda la Raptor Squad menos a Blue. Y al final se enfrentó a Rexy o Roberta. La Tyrannosaurus Rex de Nublar. A la cual además casi mata. Pero el Mosasaurus acabó con la Indominus. Poniendo fin a su vida. La I-Rex también apareció en Jurassic World Camp Cretaceous. La serie de animación de Netflix. En la cual ataca a los jóvenes campistas. Cobrándose más víctimas. Este híbrido posee el ADN de varias especies de dinosaurios. El T-Rex, Velociraptor, Gigantosaurus, Tericinosaurus, Majungasaurus, Rugops, Carnotaurus y otras especies. Además posee el ADN de animales actuales. Rana, serpiente o sepia. La I-Rex es un dinosaurio ágil y veloz. Es capaz de apoyarse sobre sus cuatro patas. Tiene brazos largos con los cuales puede agarrar a sus presas. Y obvio cuenta con poderosas mandíbulas. Equipadas con largos dientes afilados. Sus garras igualmente son letales. Además posee una piel muy resistente. Es capaz de soportar balas. O el impacto de la explosión de un lanzacohetes. Vaya posee una gran resistencia. Y eso no es todo. Y es que el híbrido albino se puede camuflar. Esto debido a su ADN de sepia. La Indominus también es muy inteligente. Es capaz de engañar a humanos. Tal y como se mostró en la película. Se puede comunicar con otros dinosaurios. Por ejemplo los Velociraptores. Al igual que hizo con la Raptor Squad. Pero ahí no acaban las cosas. Es capaz de cambiar su temperatura térmica. Algo así como las serpientes. La Indominus Rex es un animal de gran tamaño. Posee una longitud de 15 metros. Una altura de 6 metros. Y una masa corporal de 5 toneladas y media. Lo que hace a la I-Rex una criatura más grande que el Ultimasaurus. Sin duda la I-Rex es un dinosaurio sanguinario y letal. Una máquina de matar imparable. La cual destruye todo a su paso. Es más, goza de ello. Lo que lo hace aún más peligrosa. Posee armas como dientes y garras. Habilidades únicas como el camuflaje. Y una resistencia fuera de lo normal. Esta criatura es de enormes dimensiones. Superando incluso al Ultimasaurus. Un rival más que digno. Situémonos en la selva de la Isla Nublar. La Indominus Rex ha llegado a la zona restringida. Ahí le espera un oponente. El Ultimasaurus. El híbrido albino se intenta comunicar pero es inútil. El Ultimasaurus quiere pelear. Es el primero en atacar. Enviste a la I-Rex tirándola al suelo. Esta se levanta y contraataca. Intenta morder el lomo de su rival pero no sirve mucho. El Ultimasaurus hace que retroceda. Ambos esperan el momento oportuno. Ahora ataca el Ultimasaurus. La Indominus le bloquea y usa sus garras. Provocándole heridas en los costados. El Ultimasaurus retrocede. Ahora usa su cola como arma. Y vuelve a derribar a la I-Rex. Una vez en el suelo le muerde el brazo. Rompiéndoselo de un mordisco. Con el otro brazo la Indominus le araña la cara. Hiriéndole gravemente un ojo. Lo que lo dejaría ciego. Repito de un ojo. El dinosaurio albino se vuelve a levantar. Ahora ataca al instante. Mordiéndole el cuello al Ultimasaurus. Una mordedura no letal. El Ultimasaurus se sacude. Librándose de la I-Rex. La cual retrocede. La Indominus-Rex trata de escapar. Se camufla en la selva pero es inútil. Su rival la detecta. El Ultimasaurus emiste ahora con sus cuernos. Clavándoselos en el costado a la Indominus. La cual se cae agonizando. El Ultimasaurus utiliza su mazo de la cola. Golpeando a la I-Rex una y otra vez en la cabeza. Obvio acabando con su vida. Provocándole una muerte brutal. Dándole la victoria al Ultimasaurus. La conclusión es la siguiente. La Indominus-Rex es un ser despiadado. Mata a todo aquello que se mueva por deporte. Es fuerte, ágil, veloz. Muy inteligente y resistente. Y sus habilidades le dan mucha ventaja en el combate. Pero el Ultimasaurus no deja de ser el híbrido definitivo. Posee un mayor arsenal. Y sobre todo una mejor defensa. El enfrentamiento estaría muy igualado. Pero al final el Ultimasaurus tendría las de ganar. Matando al dinosaurio híbrido albino. Proclamando su victoria. Así que lo siento Indominus-Rex. Pero el Ultimasaurus gana este versus. Pero bueno mis queridísimos paleontólogos. Este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios. ¿Quién creéis que gana este versus? ¿El Ultimasaurus o la Indominus-Rex? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Ni dejar vuestro like a este vídeo. Ayudaría bastante a crecer. No olvidéis tampoco seguirme por mis redes sociales. O sea Instagram, Twitter o bueno ahora X, TikTok y Twitch. En esta última subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y monstruos. Y charlando sobre estas bestias. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!